Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el ex campeón de Fórmula 1 Nelson Piquet porque Nelson Piquet se enfrentaría a una multimillonaria por las palabras resistas acerca de Lewis Hamilton y bueno, como sabemos el ex piloto y campeón mundial brasileño fue llamado por un tribunal federal de Brasil por su insulto racial contra el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton y se expone a una multa cercana a los 2 millones de euros y bueno, hablemos de aquello el que fuera uno de los grandes ídolos de la Fórmula 1 en la década de los 1980 el brasileño tricampeo mundial Nelson Piquet se enfrenta ahora a una millonaria multa que ronda si se castiga a Piquet los 10 millones de reales brasileños que serían algo así como 15 millones de pesos chilenos por su palabra de índole racista hacia el inglés Lewis Hamilton en una entrevista de hace un año que se hizo viral en esta actual temporada, los comentarios inmediatamente recibieron una condena generalizada de todo el PADOC y del mundo de la Fórmula 1 en general y bueno, insistió en que nunca haría tales comentarios con el propósito de hacer daño a nadie y ahora dispondrá de dos semanas para exponer al juez del tribunal del Distrito Federal de Brasil su caso para llegar a una resolución final Piquet tendrá 15 días para presentar su caso ante la justicia y bueno negó que su respuesta en aquella entrevista tuviera motivos raciales que fue una mala traducción de algunos medios de comunicación y se disculpó y bueno y esto respondió a través de un comunicado lo que dije estuvo mal pensando y no lo defiendo nunca tuvo la intención de ofender nunca usaría la palabra de la que me han acusado en algunas traducciones algunas traducciones condenó energéticamente cualquier sugerencia de que la palabra fue utilizada por mí con el objetivo de menospreciar a un conductor por el color de su piel bueno, como sabemos la Fórmula 1 luego de este hecho lo suspendió de por vida de momento sin pasar por el PADOC que es una firme medida de la máxima categoría y bueno, finalizó pidiendo disculpas a todos los que se sintieran heridos y sobre todo a Lewis Hamilton y bueno y con esto concluyó pido disculpas de todo corazón a todos los que se vieron afectados incluido Lewis que es un conductor increíble pero la traducción en algunos medios que ahora circulan en las redes sociales no es correcta la discriminación no tiene cabida en la F1 ni en la sociedad estoy feliz de aclarar mis pensamientos al respecto y con esto me despido adiós, que a mi fuera chao